en los 39 municipios. El día de ayer dimos ya toma de protesta a nuestro secretario en el municipio de Durango, Carlos Adolfo Martínez, el Pepis, y en todos los municipios va a ser así. Vamos a nombrar, la CNUP tiene 16 movimientos, entre ellos comerciantes, jóvenes, mujeres, empresarios, profesionistas, personas ya jubiladas, y los 16 los vamos también a nombrar a nivel estatal para que en todos los municipios podamos ir teniendo una buena CNUP bien consolidada y nuestra principal ahorita examen es el año que entra, que ahorita las acciones se empiezan a hacer a partir de ya, el poder ir por todas las senadurías, las diputaciones federales, las locales y sobre todo la presidencia de la república. Bueno, yo creo que después de la pandemia a todo ha ido mejorando un poco, pero todavía creemos que la economía no termina de ser como antes de la pandemia. Les pongo un ejemplo, los músicos ahora con las serenatas del Día de la Madre, las romerías, no han estado como en años pasados, congelando la pandemia, por así decirlo. Creemos que hace falta más que puedan irles mejor. Tenemos 15 días nosotros en la CNUP estatal y tenemos que encontrar los mecanismos para que a todos nuestros sectores, como músicos, los aseadores de calzado, los comerciantes, les vaya bien. Yo creo que todos, todos han sido afectados, ninguno termina de consolidar aún, pero tenemos que encontrar esos microcréditos, tenemos que encontrar esas campañas para que ellos los hagan, que la gente los busque y todo su producto pueda ser vendido.